Hola compañeros, y en este momento voy a explicarles un poco de lo que es la cancha en la competencia. Se trataba de un proceso en el cual los robots en alianza limpiaban el océano. Entonces, cierta cantidad de microbolas y otras de macro contaminantes estaban dispersas en el campo y los robots se encargaban de recogerlas. Así que, en cada esquina había una zona de tratamiento y reducción y en el centro del campo una barca procesadora con tres niveles. El primer nivel es un nivel de recuperación, el segundo nivel un nivel de reciclaje y el tercero el de reutilización. Entonces, en ese aspecto decidimos que nuestro robot tendría un disparador para poder colocar las bolas en el tercer nivel, pero solo podía recoger las microbolas, mientras que los macro contaminantes los empujaba hacia el primer nivel, donde costaba dos puntos cada uno de los macro contaminantes o micro contaminantes que se pudieran poner ahí. En el segundo nivel, tres puntos y en el tercer nivel, seis puntos. Asimismo, la barca procesadora contenía aquí en el segundo nivel unas barras donde los robots se podían colgar o también estacionar. Entonces, nuestro robot tenía la capacidad de colgarse con dos brazos que nuestros jóvenes le diseñaron, así que eso costaba 20 puntos y es lo que daba pues el mayor puntaje, así que se aprovechó al máximo. Pero al trabajar en Alianza, se buscaba unir a estos jóvenes para que se buscan soluciones a los problemas mundiales que se enfrentan. Entonces, esta era una simulación de eso y se vio el trabajo que los jóvenes hicieron en equipo y también cómo se podrían poner de acuerdo en Alianza para tratar de limpiar lo más posible el océano.